¡Vale, dale, dale! ¿Dónde voy yo, chabón? Vení al auto, estamos arriba del auto. ¡Vamos a ver el auto! ¡Pase, pase, pase! ¡Vale, levante! ¡Un aplauso para los chicos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, chicos! ¡Felicitaciones! ¡Bien, chicos! Maestro, que pintó todo el muñeco... ¿Viste cómo salió la música de tu hijo? ¡Impresionante! No, pero tu muñeco es excepcional, los chicos, impresionante. ¿Unas palabras? Yo soy maestro. ¿Unas palabras? Pedrito, impresionante. Todos los chicos, la verdad, unos fenómenos. ¡Impesionante! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año para todos! ¡Taludo para los chicos! ¡Eso! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Gracias.